Y esta canción la hice pensando en ti, en ti linda chiquilla Acordándome de esas tardes y esas bellas noches que una vez me regalaste Llovían las estrellas, caían del cielo y en el firmamento estabas tú De todas las estrellas lo que más brillaba era tu mirada Eran las tres de la marrugana, se te ocurrió cerrando la etana Querías amar y sentirte amada, querías morir conmigo en la cama Y así canta Emanuel, Manny Flores, de sabor ¡Azoma! Llovían las estrellas, caían del cielo y en el firmamento Estabas tú De todas las estrellas lo que más brillaba era tu mirada Eran las tres de la madrugada Se te ocurrió cerrar la ventana Querías amar y sentirte amada Querías morir conmigo en la cama La calidad de Puebla, México, Nueva York Superdueva, llamador Don Alomaro Don Margas Azul Se fue, fue, fue